Las 10 tendencias de IA que revolucionarán los negocios en 2024 en el vertiginoso mundo de la inteligencia artificial. Mantenerse a la vanguardia es crucial para el éxito empresarial. Como experto en IA y negocios, he identificado las 10 tendencias más impactantes que están redefiniendo el panorama empresarial este año. Prepárate para sumergirte en el futuro de la IA. 1. IA generativa multimodal. La evolución de la IA generativa ha llegado a un punto de inflexión. Ahora, los sistemas pueden crear contenido que integra texto, imágenes, audio y video de manera coherente. Imagina campañas de marketing que se adaptan en tiempo real, generando contenido personalizado para cada cliente en múltiples formatos. 2. Gemelos digitales empresariales. Las empresas están creando réplicas digitales completas de sus operaciones. Estos gemelos permiten simular escenarios complejos, optimizar procesos y predecir problemas antes de que ocurran. Es como tener una bola de cristal para tu negocio. 3. IA ética y explicable. La transparencia en la toma de decisiones de la IA se ha vuelto primordial. Las empresas están adoptando modelos de IA explicable que pueden justificar sus decisiones, ganando la confianza de clientes y reguladores por igual. 4. Inteligencia artificial cuántica. La fusión de la computación cuántica y la IA está abriendo nuevas fronteras. Problemas que antes eran insolubles ahora se resuelven en segundos, revolucionando campos como la logística y el descubrimiento de fármacos. 5. Agentes autónomos de IA imagina asistentes virtuales que no sólo responden preguntas, sino que toman decisiones y ejecutan tareas complejas de forma autónoma. Estos agentes están transformando el servicio al cliente y la gestión de proyectos. 6. IA emocional. En el lugar de trabajo, los sistemas de IA ahora pueden reconocer y responder a emociones humanas. Esto está llevando a una revolución en la gestión de recursos humanos, mejorando el bienestar de los empleados y la productividad. 7. Ciberseguridad impulsada por IA con el aumento de las amenazas cibernéticas. La IA se ha convertido en la primera línea de defensa. Sistemas de seguridad adaptativa aprenden y evolucionan continuamente para proteger los activos digitales de las empresas. 8. Fusión de IA en la industria 4.0. La integración de la Internet de las cosas IA con la IA está creando fábricas inteligentes que se auto-optimzan. La eficiencia de producción y la calidad del producto están alcanzando niveles sin precedentes. 9. IA personalizada a nivel molecular en el campo de la salud y la biotecnología. La IA está diseñando tratamientos personalizados basados en el perfil genético individual. Esto promete revolucionar la medicina y abrir nuevas oportunidades de negocio en el sector salud. 10. IA colaborativa hombre-máquina el futuro no. Es la IA reemplazando a los humanos, sino trabajando en sinergia. Las interfaces cerebro-máquina y los exoesqueletos potenciados por IA están redefiniendo lo que significa ser humano en el lugar de trabajo. Conclusión. Estas tendencias no son solo avances tecnológicos, son catalizadores de transformación empresarial. Las empresas que adopten estas innovaciones no solo sobrevivirán, sino que prosperarán en la nueva economía impulsada por la IA. La clave está en la adaptabilidad y en ver la IA, no como una herramienta, sino como un socio estratégico en la evolución de tu negocio. ¿Estás listo para surfear la ola de la revolución de la IA? El futuro no espera y las oportunidades son infinitas para aquellos que se atreven a innovar. ¡Gracias! ¡Gracias!